Reta de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell. Día 17. Las grandes ideas necesitan tanto alas como trenes de aterrizaje. C.D. Jackson. El verdadero poder de una idea viene cuando tú encuentras un lugar para aterrizar tus pensamientos con otras personas y así poderlos implementar. Mientras planeas para la fase de aplicación del proceso de pensamiento, aterriza sus ideas primero contigo mismo. Las personas se convencen de una idea únicamente cuando le creen al líder que la comunica. Si tú no estás seguro de ello, no vas a volar. Debes ayudar a que personas influyentes abracen tu idea. Después de todo, ellas son las que llevan los pensamientos de la idea a la implementación. Luego, lleva tu idea a las personas afectadas por esto. Aterrizar los pensamientos con quienes están más cerca de los cambios que ocurrirán como resultado de una nueva idea te puede dar un informe de la realidad. Actividad del día Considera una idea que quieras aterrizar al reclutar a otras personas para que trabajen contigo en su aplicación. Una vez que la hayas aterrizado contigo mismo, identifica a las personas influyentes que tendrán que aceptarla para que tenga éxito. Planea cómo vas a conectarte con ellos. Cualquier idea que solo queda en una idea no produce un impacto. John C. Maxwell Subtitulado porвет pílifa ¿No? 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 No. Voz lo questanden